Vega fue fundado en 2004 por Fabrizio Baroczi y Alberto Vega. Su práctica se centra en la arquitectura y el urbanismo, en la que destacan proyectos como el Palacio de Santa Clara en Úbeda, el Auditorio y el Palacio de Congresos de Águilas en España, el Museo Cantonal de Bellas Artes en Lausana, la Tang House en Suiza y la Filarmónica de Polonia, misma que los hizo acreedores al premio Mies van der Rohe en 2015. Su participación en Mextrópolis es posible gracias al apoyo del Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Italiano de Cultura en México. Demos la bienvenida a Fabrizio Baroczi. Buenas tardes a todos. Antes de empezar, dar las gracias a Arquine por esta fantástica invitación para darnos la posibilidad de contar aquí en México nuestro trabajo. Como por la presentación de hoy no dispongo de mucho tiempo, os contaré solo cuatro trabajos, dos obras que hemos acabado en los últimos años y dos proyectos que tenemos ahora mismo en curso en la oficina. Obviamente con cuatro proyectos es muy difícil ofreceros una panorámica de todo el trabajo de la oficina, pero creo que pueden ser más o menos representativos, sobre todo para daros a entender un modo de trabajar, una línea de investigación que está detrás de todos nuestros proyectos. Por eso, antes de empezar a contaros los proyectos, quería comentaros algunas ideas que están a la base de nuestro trabajo, de nuestro modo también de entender la arquitectura. Me atrevería a decir que todos nuestros trabajos residen sobre una irreductible dicotomía o una contradicción. Todos nuestros trabajos intentan buscar un equilibrio difícil entre una especificidad del lugar, lo específico de un lugar y una autonomía formal. Obviamente hablar de específico y hablar de autonomía significa identificar dos pueblos opuestos, radicalmente opuestos. Pero creo que los trabajos más interesantes, más afortunados que hemos conseguido hacer, la tensión de estos trabajos radica precisamente en estar en el medio entre estas dos cosas. Probablemente esta dicotomía, esta contradicción que está a la base de nuestro trabajo, ha salido también porque nosotros somos un despacho que desde el principio hemos trabajado en una condición muy singular, muy extraña. Nunca hemos trabajado en el mismo lugar. Quizás también porque yo soy italiano, Alberto es español. Desde el principio hemos trabajado en diferentes lugares. Y este dato, quizás biográfico, de algún modo ha marcado nuestro trabajo. Siempre nos ha hecho pensar cómo podemos hacer que una arquitectura entre en relación con lo específico de un sitio. Entonces, poco a poco se ha ido formando esta metodología de trabajo donde, por un lado, intentamos que todo proyecto sea cuanto más pertinente y pertenezca cuanto más a un lugar. Cuando digo lugar, me refiero no solo a un lugar físico, sino a un lugar también mental, a la atmósfera de un sitio, a las diferentes realidades que están presentes en un sitio. Pero, por otro lado, también somos conscientes que la arquitectura significa también crear objetos que tienen valor formal de per se, independentemente de un contexto. Entonces, siempre buscamos esta ambivalencia. Y cuando efectivamente un proyecto es capaz de asentarse de forma natural, de establecer un vínculo también, digamos, empático con un lugar, pero a la vez es capaz de deshacerse de este contexto que lo ha generado, pues entonces allí es donde creo que residen los mejores proyectos que hemos hecho. Y estos cuatro proyectos que os contaré hoy creo que son un poco la transformación, digamos, en imagen en este caso, de este pensamiento que está detrás del proyecto. Bueno, los pasaré bastante rápido porque si no, no voy, me tendré que pasar. El primer proyecto que os cuento es una filarmónica que acabamos hace tres años en Polonia, en una ciudad que se llama Stetsching, que es muy cerca de Berlín, en el norte de Polonia, en la frontera con Alemania. Este es el paisaje de esta ciudad. Stetsching es una ciudad que ha sido completamente destruida durante la Segunda Guerra Mundial y que presenta un tejido urbanístico muy fragmentado. Hoy viven edilicia socialista de los años 60, fragmentos de tejido medieval, monumentos góticos, neogóticos que salpican las planicias. De algún modo cuando hicimos el proyecto entendíamos que o querríamos voluntariamente trabajar con este paisaje, con la especificidad de este lugar. Pero trabajar con lo específico también significa conseguir aprender o interpretar tipologías de los determinados sitios. Este dibujo muestra el edificio al lado de la filarmónica y representa bastante bien cómo son la tipología de edificios públicos históricos de esta ciudad. Es un edificio que nos habla de masa, repetición, verticalidad y sobre todo caracterizado por estas cubiertas extremadamente verticales que infunden a esta masa, digamos, todos los edificios son extremadamente graves, pesados y les otorga esta verticalidad. De algún modo estas ideas, obviamente, las ideas que tú aprendes de un contexto porque quieres pertenecer a él, se ven filtrados por el filtro de tus propias obsesiones, de tus propias idiosincrasías. Y es lo que de allí, a través de este filtro, es donde luego poco a poco nace el proyecto. Un proyecto que, como decía antes, por un lado intenta pertenecer a un paisaje, a un paisaje físico, pero también, digamos, mental, del contexto en el que se encuentra, pero a la vez mantiene su propia autonomía formal. La Filarmónica es un edificio que nos habla de los mismos elementos identitarios que están presentes en el edificio histórico del lado. Nos habla de masa, nos habla de verticalidad, de repetición. Aparentemente un edificio complejo que en realidad no lo es. Es la repetición de un elemento simple caracterizado únicamente por las cubiertas. En un pequeño texto que escribimos hace poco, escribíamos que estamos interesados en buscar una monumentalidad sentimental, que también es una paradoja. ¿Cómo puede algo monumental, algo eminentemente autónomo, establecer una relación sentimental con un sitio? Pero lo que nos gusta es precisamente esto, otorgar autonomía a los proyectos, pero luego intentar, digamos, distorsionarlo o hibridarlo para que puedan, digamos, beber del contexto en el que nacen. Esta es otra imagen del mismo edificio, de la esquina. No hay ninguna nostalgia en lo que hagamos. Lo que sí queremos es entrar en un diálogo, en relación con un paisaje, pero a la vez, por ejemplo, cambiamos completamente el material para que, respecto a la edilicia tradicional, para que, digamos, el edificio coja mayor autonomía, mayor independencia del contexto. Todos nuestros edificios siempre se, digamos, se expresan con pocas palabras, con pocos elementos. En este caso, solo el perfil de la cubierta es lo que caracteriza el edificio. No hay ningún otro medio expresivo. Esto porque deriva de una lectura de la ciudad, pero también porque desde lejos la filarmónica se puede apreciar solo la parte de arriba, porque alrededor hay toda una corona, una corona verde que la rodea. Intentamos que nuestros edificios sean extremadamente sintéticos. Intentamos reducir un programa, a veces extremadamente complejo. Esto es una sala sinfónica para más de mil personas, otra sala de cámara, zona expositiva, etcétera, etcétera. Para este programa, extremadamente complejo, siempre intentamos resolverlo con dos cosas, con lo mínimo. Nos interesa que el edificio sea sintético. Cuanto más sintético, más rotundo, más preciso, más riguroso. En este caso, el esquema planimétrico es extremadamente claro. Existe una corona perimetral, funcional, que contiene todos los elementos de servicio técnicos, que define un límite, un límite derivado de la parcela en la que estamos, dentro del cual flotan las dos salas, la sala de cámara y la sala de concierto. Todo lo espacio intersticial es espacio público. Si hay algo que caracteriza no solo el aspecto de la filarmónica, sino también, creo, todos nuestros trabajos, es que todas las formas de nuestros propios edificios están derivadas por una reflexión a través del espacio público. El espacio público es lo que modela las geometrías, el modo en que un edificio se asienta en la ciudad. En este caso, el espacio público, por razones también climatológicas, está al dentro del propio edificio, el foyer. Otra cosa no es que una gran plaza cubierta, un espacio apto para eventos que puede funcionar completamente independiente del resto del edificio. Esta gran escala, esta gran plaza cubierta, se caracteriza esencialmente por la geometría de las dos salas y por los núcleos de comunicación verticales que permiten que dentro del edificio haya un loop. Esto lo veíamos antes. Desde la escalera izquierda o la helicordaia a la derecha se puede subir hasta la última planta, que está en la zona de exposiciones, y moverse de manera extremadamente fácil dentro del edificio. Obviamente, cuando se hace una filarmónica, el programa principal es cómo hacer una sala de concierto para música clásica, y esto quizás ha sido el desafío del proyecto. Aquí también hemos intentado, de algún modo, recurrir a una lectura de la historia o de la tradición, de la tradición, sobre todo de la sala de conciertos clásicas. La sección, otra cosa no es que una reinterpretación de una tipología clásica, digamos la clásica, anfiteatro y platea. Pero pensamos que también, partiendo de la definición de un detalle, de un pequeño elemento, como es un elemento que deriva de una necesidad acústica, y también trabajando con un material bastante inusual por la arquitectura contemporánea, como es la hoja de pan de oro, podríamos constituir la totalidad de la sala. Esta sala sinfónica podría decir que otra cosa no es que una ornamentación en gran escala. Pero en el momento que este detalle, este, entre comillas, ornamento, es así porque es ligado a una necesidad técnica, en este caso, de obtener la mejor acústica, entonces ya ornamento no es, es otra cosa. Y yo creo que esta reflexión sobre el ornamento ligado a la técnica es algo que en nuestro proyecto es importante y creo que también es algo que hoy en día abre, digamos, un campo de experimentación bastante importante. Cuando digo que hablamos con lo específico de un lugar que intentamos entrar, reflexionar sobre estos temas, significa también entender el modo en que se puede construir un espacio. En este caso, la filarmónica, porque está en Polonia y todavía la economía, digamos, en este caso lo permite, es un gran trabajo artesanal. Toda la sala, es una sala construida en madera, revestida de pan de oro. Entonces, hablar de lo específico significa también entender las posibilidades que un lugar ofrece para construir una determinada arquitectura. El material, la luz natural que entra de la sala es otro elemento que de algún modo enlaza con una tradición y que también permite de realzar la percepción, digamos, de la materialidad de este edificio. Y siempre está, cuando hablo de lo específico, significa también que para nosotros es importante entender que la arquitectura es algo, digamos, enlazar, sentir que nuestros proyectos son un paso más dentro de una historia, trabajan en continuidad con una historia, con una tradición. Son un paso más de un bagaje disciplinario que está detrás de nosotros. La fachada, en realidad, también es algo que podría decir un elemento que ornamenta al edificio. es una fachada constituida por lamas metálicas verticales que permite otorgar al edificio una extrema, digamos, cohesión y monoliticidad durante las horas del día que, pero en el cuando el edificio empieza a poder estar utilizado, sobre todo cuando cae la tarde, pues la percepción del edificio cambia completamente, se hace mucho más ligero y sobre todo enseña, digamos, en la ciudad que existe una actividad pública dentro del edificio. E incluso el mismo edificio en plena noche pues empieza a desaparecer y es solo la luz que define el perfil del edificio para luego volver otra vez a la mañana siguiente a recobrar otra fisicitad de algún modo. Creo que esta última imagen explica bien esta voluntad de entrar en relación con un paisaje, con un skyland, de pertenecer a un lugar pero a la vez ser otra cosa. Y yo creo que esto explica un poco estos términos que os contaba al principio. El siguiente edificio que os muestro es un museo que hemos acabado recientemente, el año pasado, en Kür. Kür es una pequeña ciudad en el cantón de los Grisones en Suiza. En este caso se trataba de la ampliación de un museo existente. Esta imagen muestra el museo existente. Es un museo de bellas artes. Es un edificio muy curioso, un poco eclético, un poco extraño. Es un edificio de matriz neopaladiana pero que luego ha sido sobre el cual hay una cierta ornamentación de matriz orientalista. Esto porque nació como una villa, como una casa para un rico marchante que importaba tejido de Egipto y entonces homenajeó el país que lo hizo rico a través de este aparato casi decorativo. El mismo edificio en el 82 ha sido remodelado en parte por Peter Dumptor que añadió estos dos jardines de invierno a los lados. Entonces, esta singularidad, esta extrañeza de este edificio se manifiesta también, por ejemplo, en la entrada del edificio donde hay unas esfinges, por ejemplo, algo extremamente peculiar en esta parte de Suiza. Y así hay otros aparatos decorativos también del interior del edificio. Y alrededor hay un pequeño jardín, un jardín diría casi romántico, salpicado de un pequeño jardín que pero permite que el edificio quede un poquito aislado respecto al resto de la ciudad. Y hay una serie de esculturas ahí. Esta es la planta del edificio existente, una planta claramente derivada de la rotonda de Palladio, un sistema en cruz, digamos, con una doble simetría. Esta idea de la doble simetría de matriz palladiana, esta idea de una arquitectura como absoluta que de algún modo pertenecía a la obra de Palladio pero que se revela también transformada, modificada en el edificio, poco a poco se ha presentado como elemento importante también para pensar el proyecto. Entonces empezamos a entender que quizás la ampliación podía funcionar como una especie de díptico de alguna manera. Esta es una imagen preciosa de Piero de la Francesca donde en la misma tabla dibuja un duque en el otro lado de la misma tabla la duquesa. Un díptico es algo que está hecho en realidad con los mismos elementos pero donde cada figura tiene su propio carácter, su propia independencia. En el fondo la ampliación del Museo de Cour funciona un poco conceptualmente de esta manera. Son los mismos elementos los específicos elementos de la preexistencia, del edificio preexistencia que de alguna manera conforman también la nueva ampliación. La misma simetría, el mismo elemento de acceso obviamente transformado en otro modo. Este es uno de los dibujos que a mí más me interesa de lo que hemos conseguido producir. Es otra vez explicar que una arquitectura es extremadamente sintética, intentar reducir un proyecto a sus huesos. El nuevo edificio implanta un cuadrato perfecto solo se constituye con dos núcleos funcionales, técnicos, la estructura en los dos lados y libera un espacio central, otra vez un espacio público que conforma toda la planta baja. Y la geometría obviamente es extrapolada desde la preexistencia. de algún modo el Museo de Cour podría decir que es un edificio casi neopaladiano de alguna manera con una geometría claramente marcada sobre una doble simetría pero luego trabajado con esta especie de elemento ornamental de matriz efectivamente orientalista que intenta establecer una relación no directa, en absoluto directa porque no se puede percibir pero sí con estos elementos que han sido importantes para la preexistencia. Y lo que aquí es importante pero que a primera vista quizás no se percibe es el espacio, es el vacío que está alrededor del museo. Este pequeño digamos espacio de piedra una especie de jardín mineral es absolutamente fundamental para nosotros. Es el elemento en realidad que en la concepción del proyecto ha sido la base, ha sido el prioritario porque es esta especie de podio plano el que permite que la nueva pieza y la preexistencia funcionen como una única unidad urbana. Algo como decía antes un díptico, algo que funciona en conjunto pero en el cual cada uno mantiene su propia independencia y autonomía. Es un detalle pero es incluso permite que el edificio se insierte en el modo más preciso dentro de la trama urbana, hacer que el edificio de algún modo respire y coge su propia y sepa estar en un lugar. Esto aquí se aprecia, este espacio vacío que está alrededor del proyecto. La misma claridad que quizás había en la planta de la filarmónica, aquí la encontramos también en sección. Para poder liberar espacio público, para hacer que el edificio como decía al principio esté modelado por el espacio público, lo que hacemos lo que hicimos fue tomar una decisión bastante radical, todas las zonas expositivas están colocadas en el bajo rasante de modo que toda la parte superior, el edificio cuanto más compacto contenga solo la parte pública y que la escala de los dos edificios, de la preexistencia y del nuevo edificio sea equilibrada, sea balanceada, que sea en el punto justo de equilibrio. El foyer muestra esta íntima relación con la preexistencia, la fachada de Villa Planta al fondo es casi la fachada del nuevo edificio. Hay una escalera, una sencilla escalera pero generosa que lleva al visitante en las plantas bajas. Esto es en el primer nivel, hay la parte de la colección permanente. Estas son las imágenes del acceso. Esta idea digamos casi paladiana, de matriz paladiana que está detrás del proyecto en esta planta creo que es bastante evidente, todavía más evidente. El museo otra cosa no es que una secuencia de salas, una composición de salas bien proporcionada que permiten moverse de una manera libre alrededor de los dos núcleos centrales que son los únicos dos elementos estructurales del museo que conforman toda la volumetría del museo. Y ahí hay la conexión a Villa Planta por la parte de abajo. Estos son los espacios digamos del primer nivel que ocupa la colección permanente, la conexión con Villa Planta con la parte rehabilitada por Peter Dundor y el segundo nivel el edificio todavía se hace más escueto. No existe otra cosa que los dos núcleos estructurales, luego es un espacio libre, un espacio continuo que permite organizar exposiciones temporales. Estas son algunas imágenes de la segunda planta que hospeda sobre todo exposiciones de arte contemporáneo. El aspecto material obviamente ha sido extremadamente importante, siempre es importante en nuestros proyectos. En este caso todo el proyecto está conformado con un módulo de hormigón de 50 por 50 que conforma una matriz que permite digamos construir una especie de celosía que permite también ocultar todos los elementos técnicos. Y el mismo elemento es también el que conforma la única disonancia que hay en el proyecto que es la puerta de acceso de la carga y descarga y aquí la marcamos cambiando de material. Esto es un acero inox pero con el mismo elemento. Y esta disonancia en el proyecto es extremadamente importante porque para poder reducir la huella del edificio para poder reducir en mínimos términos el proyecto para poder hacerlo respirar entrar en relación con el edificio existente lo que hicimos también propusimos que en este museo no haya espacio de carga descarga sino que el mismo foyer se pueda convertir ocasionalmente en la carga descarga. Eso todo para poder liberar espacio público alrededor. Entonces esto no es solo un detalle es un detalle programático pero es el elemento que luego también se transforma en un elemento compositivo fundamental del proyecto. Y de ahí también un pequeño inciso el motivo por el cual el foyer que habéis visto antes tiene este techo con otro sistema de celosía precisamente porque permite que entre un trailer dentro del propio edificio. Entonces siempre hay esta idea que cada decisión incluso compositiva del proyecto tiene que estar derivada de una necesidad programática. Actualmente estamos trabajando también en el tenemos en obra el Museo de Bellas Artes de Lausanne siempre en Suiza intento ir un poco más rápido este es un proyecto completamente diferente esto fue un concurso también que ganamos para poder albergar en esta a ver si se puede en esta parte de aquí un solar muy grande son más de dos hectáreas para poder recolocar en esta área los tres principales museos de la ciudad de Bellas Artes del diseño y de fotografía el área justo al lado de la estación de trenes en Piena Ciudad ocupada por una serie de edificios industriales que servían al mantenimiento de los trenes el elemento principal era una nave esta es de aquí del 1911 caracterizada por este gran arco muy bonito aunque el edificio no tuviera una gran digamos relevancia desde un punto de vista arquitectónico esta es una vista al interior del edificio existente entonces esto era la condición de partida como estaba ocupado el solar cuando empezamos el proyecto intentamos de algún modo poder rehabilitar transformar modificar la preexistencia pero nos dimos cuenta que era el camino equivocado en este caso quizá en este proyecto era necesario anteponer una estrategia urbanística a una idea únicamente arquitectónica entonces intentamos pensar que efectivamente lo público lo urbano el elemento capaz de ligar este proyecto con la ciudad tenía que ser el elemento principal del proyecto entonces pensamos que al final un vacío una plaza un elemento era quizás más importante que el propio edificio por ejemplo como en el caso de los Uffizi entonces esta fue la propuesta no de concurso exactamente pero digamos muy similar a la de concurso optamos por demoler el edificio existente una parte del edificio y poner en el centro de todo el proyecto esta gran esplanada que conecta con la plaza de la estación de algún modo este sencillo elemento pero también radical es el que permite que todo este nuevo digamos área cultural de la ciudad de repente pertenezca a la ciudad y una vez tomada esta decisión el proyecto fluyó digamos se hizo fácil de algún modo el museo otra cosa no es que un gran alargado muro habitado que separa el mundo de los trenes que están por ahí desde el nuevo digamos espacio público el que lo liga con la ciudad y otra vez aquí el proyecto intenta interpretar lo específico de esta condición este es un paisaje industrial un paisaje más artificializado es el único espacio plano en una ciudad como Lozán en pendiente esta idea de abstracción que pertenece a este lugar de algún modo revive dentro del proyecto un proyecto un museo que al final es como un gran alargado contenedor industrial una máquina casi para poder presentar luego las obras de arte en su interior un edificio íntegramente de ladrillo en este caso entonces como os decía el museo al final es esta pieza muy alargada pero en el momento que hicimos esto en el momento que parte de la presistencia en este caso decidimos demolerla era interesante para nosotros pensar cómo era posible de algún modo establecer algún tipo de continuidad con también la historia de este elemento entonces empezamos a pensar que quizá podíamos dar continuidad a un paisaje a una memoria también a través de una colección casi de fragmentos entonces algunos elementos aunque de pequeña escala de la presistencia devienen los elementos compositivos esenciales del nuevo proyecto el proyecto otra vez en este caso hay casi una composición clásica fondo figura la figura de la pertenencia que destaca sobre el fondo neutro del nuevo museo en este caso completamente opaco para poder también por razones de seguridad mientras por el otro lado un museo mucho más abierto permeable que es el que permite dar sentido y vida al espacio público que se habla enfrente este elemento de la presistencia es el que sale desde esta barra entonces no es tanto un elemento diagnóstico sino es como la piedra fundacional de todo el proyecto es el que define el nuevo espacio de acceso el arco de la presistencia deviene otra vez el elemento fundamental del nuevo foyer luego lateralmente hay unas escaleras que suben en las plantas superiores el proyecto luego otra vez como en el caso de la filarmónica como en el caso del museo de Cour intentamos reducir el proyecto en sus mínimos términos un edificio en este caso de 18.000 metros cuadrados se conforma solo por una secuencia de seis núcleos en realidad y es también extremadamente pragmático por un lado la parte más flexible para el área de temporales y la parte de la colección permanente en el otro lado también existe un loop que permite girar alrededor del edificio bueno estas son imágenes de las partes de arriba y aquí es una foto de hace unos cuantos meses donde efectivamente se empieza a percibir este nuevo espacio lo singular y creo que también nosotros como arquitectos es algo importante nuestro trabajo también reside de algún modo en hacer lo evidente evidente lo inesperado en el caso de Lausanne nadie podía pensar que este lugar de hecho así fue también el concurso pudiera albergar este nuevo espacio público entonces siempre digamos buscamos que un edificio sea bien específico bien ligado a un contexto pero a la vez también que sea capaz de desvelar posibles escenarios para la vida pública en este caso esta es otra imagen del mismo edificio donde aquí sí que se empieza a percibir la permeabilidad del edificio el último proyecto luego concluyo muy rápidamente no quiero pasarme de... ya me he pasado pero bueno es un proyecto un poco distinto durante los primeros años hasta hace pocos años de nuestra carrera nunca hemos tenido la posibilidad de confrontarnos con la condición doméstica hemos hecho muy pocos proyectos de vivienda pero hace poco tuvimos un encargo para realizar una casa que no es exactamente una casa es más bien bueno es una casa para fin de semana es más bien un refugio el propio cliente nos pidió no nos dio un programa simplemente lo que le interesaba era poder tener un lugar donde la gente pueda estar durante unos días sobre todo y disfrutar de algún modo de la naturaleza de un paisaje incontaminado esta es la vista desde la parcela en este caso para nosotros el proyecto era un poco distinto a los otros es un proyecto donde no existe una preexistencia no existe en una condición más urbana entonces lo que intentamos fue digamos volver casi algo más básico más diría hasta casi más primitivo de algún modo de verdad reflexionar sobre lo que es lo que nos interesa entonces tuvimos la aquí no se oye tuvimos la posibilidad de escoger la parcela donde de escoger la parcela donde trabajar escogimos una pequeña loma dentro de un grande paraje y encima de esta loma simplemente depositamos tres cuatro pequeños pabellones esta es la maqueta de estudio entonces porque en muchos de estos proyectos quizá en otros también que hoy no tengo la posibilidad de contaros muchas veces lo que nos interesa nos interesa más construir un lugar que es construir un objeto construir algo como un pequeño microcosmo dar forma exacto a un lugar y aquí lo hicimos depositando estas series de pequeños pabellones la casa es extremamente precisa orientada norte-sur cada pabellón tiene una función un pabellón de entrada la casa verdadera con el living y las habitaciones en la parte de abajo un pabellón para estar al exterior comer al exterior y una piscina todo asentado sobre una plataforma que de algún modo lo que hace es artificializar lo natural una idea también antica antigua de algún modo la idea de esta casa es conformar una experiencia se accede a ella por un paseo entre el bosque se cruza el pabellón de acceso la casa está en el sur de Barcelona un lugar extremamente caluroso durante el verano también se cruza este pequeño pabellón digamos que refresca y se accede a este pequeño micromundo privado en realidad una plataforma que artificializa la naturaleza que permite que haya arquitectura sobre el cual se definen luego los pabellones unos pabellones que son un enlace extremamente tectónico están conformados no con una columna no con una abertura con algo digamos intermedio que permite una condición interior exterior digamos inusual de algún modo esto es el el controcampo del mismo proyecto el salón otra cosa no es que una cubierta digamos el pabellón de comer la piscina y ya está entonces la casa luego como otra vez aquí se aprecia esta relación casi clásica de algún modo del apodio sobre el cual se asientan estas piezas y con esto ya concluyo entonces creo que espero que estos cuatro proyectos contados así de forma muy rápida os hayan permitido de algún modo focalizar lo que os contaba al principio para nosotros es importante que un proyecto pertenezca a un lugar pero también que de algún modo sepa oltrepasarlo entonces quizás en el fondo lo que intentamos hacer es precisamente esto hacer edificios que pertenezcan a un lugar pero que a la vez sean capaces de pertenecer a todos los lugares muchas gracias aplausos gracias